En este momento tenemos al hermano menor del oro, a la plata, en niveles de resistencia muy importantes, atacando los máximos de 2019 en el nivel de los 19,65 dólares. El rebote desde los mínimos de marzo es ya del 70% y si fuera capaz de superar los máximos de 2019 en velas semanales y con holgura, tendremos una clara e importante señal de fortaleza que le podría llevar en términos de medio plazo y con sus caídas intermedias a fases de reacción hacia la zona de los 30 dólares. Al fin y al cabo, el precio parece que está asomando la cabeza por encima del amplio movimiento lateral bajista por el que se viene desplazando el precio desde 2016.